¡Largaron el premio salida! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 6. Tira pequeña ventaja sobre el 7, viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el 12, más atrás las el 9, el 5, el 11, el 13, a un largo corre el 10, más atrás el 8, descontaron los primeros metros de la prueba. Comanda las acciones el 7, estira pequeña ventaja sobre el 9 que corre a su costado exterior, viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el 12, más atrás las el 4, a un largo el 6, apareado el 11, las participantes de la cuarta carrera del premio salida van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Último 350 metros de carrera, comanda las acciones el 9, estira pequeña ventaja sobre el 12 que abierta va decididamente, busca los puestos vanguardia, viene quedando por el lado exterior de la pista el 7 y en larga carga el 5. Último 150 metros de carrera, se afianza la delantera el 12, estirando clara ventaja sobre el 7 y el 5 que entra fuerte y pasa al segundo lugar. Pocos metros para el disco, se va a imponer el 12, estirando clara ventaja sobre la competidora número 5, en tercer lugar el 7, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.